A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión Mira, ya para irme, Luis, y cambiarnos de tema, tenemos el motín que ocurrió en el Centro Correcional Vista del Valle, eso es en San Francisco, es de Amacorís. Tenemos una nueva directora, aparentemente, no tengo confirmado el dato, pero sí es la persona que habla, se dice que hubo disparos, también bombas lagrimógenas, pero vamos a escuchar señor director, la siguiente noticia. ¿Cuáles son las cosas ilícitas que hemos notado? Bueno, aquí se ve un sinnúmero de cosas, se ven cuchillos, se ven armas de fuego, según lo que me han expresado algunos, no sé si es cierto, pero sí dicen que en este centro hay armas de fuego. ¿Se ve que aquí está pasando? Ahora mismo se escuchó un tiroteo, un privado de libertad se comunicó de inmediato conmigo, se sonaron más de 15 tiros, según dicen, hay varios avaliados y varias personas con acuchillados. No tengo información, ya que vine aquí a solicitar que me permitieran la entrada y como siempre no nos permitieron la entrada para verificar que es lo que ocurre ahí, pero también nos dicen algunos privados de libertad que hay algunos heridos ahí y no lo llevan a un centro hospitalario. De defender a la propiedad, bienes y servicios también a las personas, entonces hace un trabajo muy loable y Rebeca Enrique, que está quebrantada de salud con todo y eso, fue a defender los derechos de esos privados de libertad que muchas veces se están violentando. Y hay que recordar que aunque usted esté privado de libertad en un centro correcional o en una cárcel, usted tiene derechos que hay que respetárselos, principalmente su integridad física. Usted no puede ser golpeado después que usted está ya cumpliendo una condena. Usted no puede pasar hambre, como vimos en otras ocasiones, que privados de libertad están recluidos en centros de rehabilitación, que es el nuevo modelo que debe de funcionar, a la perfección. Hasta la comida la han quitado. Entonces, vamos a ver más adelante, si hacemos contacto con Rebeca, para ver esa situación sobre el tema de qué ocurrió en el centro correcional, vista el valle específicamente. Muchachos. Hay que investigar sobre esa parte, además de lo que tú dices, ver cómo está la situación por ahí y de que estas cosas puedan controlarse, son inevitables. Y que se respete, como él dice, los derechos de ellos. Pero que puedan controlarse, no es que se van a eliminar, porque lamentablemente esto puede ser provocado por cualquier tipo hasta de discusión entre un intercambio de palabras y las cosas puedan salirse de control. Pero lo que sí es, uno ve, Roberto, lo que te digo sobre el control, es de que, no sé es un motín, ¿verdad? Pero ahí aparecen armas blancas. A veces, bueno, un último caso con armas de fuego hace varios meses. Sí, pero Luis, escúchame. ¿Quién permite que entren esas armas blancas? ¿Quién permite que entren esas armas de fuego? Ahorita dije, no, 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 me parece que en la Fortaleza Duarte, que ha nombrado una nueva directora, más adelante vamos a investigar bien de quién se atiende. Roberto, mira, en Santo Domingo, en una de las cárceles, una señora, bueno, una joven, con unos 30 años aproximadamente, llevó un pastel de cumpleaños, pero grande, Y tenía un arma blanca en el fondo Tenía como tres capas Roberto Y cubierto de suspiro por dentro Muchos suspiros Y los revisaron el pastel No revisaron desde abajo No desde arriba para ver que podía tener A tu bien que deja presa Es decir lo que se permite También hay que revisarlo Lo que se está permitiendo Para ingresar ahí Porque yo entiendo Porque yo entiendo Roberto Que si yo que estoy dentro del sistema Permito que alguien tenga Alguna utilidad que pueda hacer daño Pues entonces los que están Como seguridad Van a tener problemas Van a atentar contra tu propia vida Oye Luis Ahí no hay amistad Y tú lo sabes Tocaba yo Roberto Santana Recientemente denunció Oye esto Luis Roberto Santana Quien es parte del comité Y parte de la comisión Que trabajó con el nuevo modelo De corrección y rehabilitaciones Que se hicieron Ese modelo se hizo en el gobierno Comenzó en el gobierno del PLD Cuando Radamés Jiménez Era el procurador general de la República Lo recuerdo muy bien Roberto Santana Fue de las personas Que trabajó Y que todavía sigue como asesor En materia de los centros Correcionales De este gobierno Que por ejemplo El director recibe Sumas millonarias Semanalmente ¿Y de dónde tú crees que Ahí esa denuncia? Eso no se ve Dijo que lo podía someter Y que él podía presentar Esas pruebas En un modelo Y de dónde tú crees que sale ese dinero Del peaje que se paga Para entrar Armas de fuego Para entrar Drogas Yo Derecho A tener celulares Yo eso no lo sabía Entonces Eso es lo que está pasando En nuestro sistema Tanto en el modelo antiguo De las cárceles Como en el nuevo modelo Penitenciario De los centros correcionales Ya se están dañando Ya se están dañando Y es muy lamentable Así que Le hacemos un llamado Principalmente A doña María Germán Que es la Procuradora General De la República Y la que tiene que ver Obviamente con los centros Correcionales De rehabilitación Y también con las cárceles Del país Poder Judicial Que tiene que darle seguimiento A esa parte Porque lamentablemente No podemos seguir Con este tema Que sea un negocio Mira Dentro de las cárceles Bueno Dentro de las cárceles Se han hecho Compló Y se han Orquestado Tema de sicariato O nos vamos a olvidar Del tema de David Ortiz Que fue orquestado De la cárcel Y no solo del tema de David Ortiz Roberto Nosotros tratamos un tema Aquí hace aproximadamente Dos semanas De un atentado Que se presume Que fue en venganza Por algo que presuntamente Fue planeado desde la cárcel Entonces Esas son cosas Que pasan a diario En las cárceles De nuestro país Y que nosotros No debemos sorprendernos Ni hacernos los locos En torno A estas situaciones Mire Tenemos que ir a la pausa Yo mismo tengo que Moverme De lugar Porque Tenemos algunos compromisos Por aquí Por Santo Domingo Pero Algo que quiero hablar Más adelante Es sobre el tema De la ley De extinción De dominio Hay una controversia Aquí mismo Donde estamos En el Congreso De la República Dominicana Tanto en la Cámara de Diputados Como en la Cámara Alta De Senadores Esta ley Que muchos Están a favor Y otros en contra Pero una ley Que como yo digo Es muy delicada A mí me llegó Una informacioncita Por ahí Roberto Que la voy a compartir Contigo después De la pausa Bueno Entonces Vamos a la pausa Ya luego la pausa Yo voy a estar conectado Desde otra locación Mientras seguimos aquí En nuestro trabajo Que estamos realizando En la ciudad De Santo Domingo Así que Vamos a la pausa Señor director Y seguimos con este El toque del mediodía A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí si hay diversión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!